¿Cuál es la oportunidad de entrenar? ¿Cuál es la oportunidad de jugar? Y demuestras. Eso es lo que yo traía, una motivación espectacular. No necesitaba nada, ¿sabes? En cuestión, no quería dar la fama o ser estrella en el equipo. No me importaba nada. Me importaba quedarme, demostrarme a mí mismo en todo ese crecimiento que he tenido y decir, yo me quedo, me quedo y te aseguro que este torneo, hasta la titular te la gano. Y si no te la gano, mínimo, y se lo dije ahí en su momento a las personas de ahí, dije, yo te vengo a competir. Y el único problema que te puedo ocasionar es que les caiga gordo a los que están en esa posición, porque les estoy metiendo presión. Y voy a hacer que esos cabrones le metan también presión y le metan al juego. ¿Quién va a salir beneficiado? Pues el equipo. Entonces, yo no tenía otro pensamiento. Incluso lo platicaba con jugadores de ahí, de Chivas. O sea, y ellos mismos me decían, es que te veo diferente, traes otra actitud, traes otra mentalidad. Te veo más enfocado. Es que realmente yo ya no tengo excusas de nada.